Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Se registró un robo en el barrio de Villa 14. Esto desencadenó un allanamiento y la detención de un joven. Bien, se destaca un caso ocurrido el día martes, donde un sujeto de 33 años fue detenido, como sospechoso de haber participado en un robo ocurrido en el barrio Villa 14. De este hecho, la policía tomó conocimiento cerca de las 13, cuando un vecino domiciliado sobre la calle Ingeniero Romano dio a conocer que había sido víctima de un robo y que le habían sustraído del interior de su vivienda varios elementos, entre ellos un televisor tipo LCD, una computadora tipo notebook, dos controles remotos, un reproductor de DVD, un bolso, y hasta dos perfumes, entre otros elementos. Los efectivos fueron rápidamente hasta el lugar, donde obtuvieron el dato de hacia dónde se dirigían los sujetos y que los mismos serían dos y que circulaban a bordo de una motocicleta. Y bueno, tras algunas verificaciones practicadas, se pudo establecer que al menos uno de ellos se encontraría en una vivienda ubicada a pocas cuadras de allí, para ser precisos, a la altura de la intersección de las calles del Mensú y Pablo Ayarín, hasta allí fueron los efectivos, donde por supuesto pusieron en conocimiento de la justicia, de lo que estaba ocurriendo, y donde el mismo juez de instrucción, el doctor Juan Pablo Fernández Rizzi, se apersonó en el lugar y donde dispuso, se lleva a cabo un allanamiento. De esta manera fue posible el hallazgo de casi la totalidad de los elementos sustraídos, el televisor LCD, los controles remotos, los perfumes, una sábana que también había sido denunciada como sustraídos, que estaban en el interior de dicha vivienda. Los elementos por supuesto fueron incautados y el sujeto fue detenido. ¿Se puede saber si este sujeto tiene antecedentes policiales? Creemos que no, bueno, eso todavía se estaba investigando, al parecer no, y él hoy ya miércoles, a primeras horas del día de hoy, fue ya trasladado ante los estrados del juzgado de instrucción, donde, bueno, deberá comparecer seguramente a prestar a la declaración indagatoria. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.